Ok, bueno, ¿qué pasó con lo de Lorenzo? Que Anacacho llegó y hay una sorpresa que llegó de repente. Así mismo es, Pedro. Bueno, hoy continúan las vistas. Ustedes saben que nosotros les hemos estado presentando, siempre les presentamos lo que ocurre en estas vistas del caso de familia del niño Lorenzo, ¿verdad? Por supuesto. Que se han llevado a cabo. Ustedes han sido testigos, al igual que nosotros, de todo lo que ha ocurrido, ¿verdad? Allí siempre los mantenemos al tanto. Hoy había una vista de seguimiento donde, según supimos, ¿verdad? Probablemente hoy podían surgir fechas para un comienzo de juicio, Pedro. ¿Cómo? Posiblemente esto podía, ¿verdad? Ocurrir durante el día de hoy. Yo llegué hoy al Tribunal de Menores de Bayamón. Nuestras cámaras estuvieron allí, mire, todo el día. Solamente lo sé todo. Únicas cámaras que llegaron hasta el Tribunal de Menores y, sorpresivamente, nos encontramos con una persona allí que nos preguntamos, ¿qué hace en Puerto Rico? ¿Y? Porque hacía, yo diría, que más de un año que no se veía esa persona por acá. Y, mire, nos referimos al papá de Ana Castro, que llegó a Puerto Rico. Y nos causa curiosidad, ¿verdad? El hecho de que Silvia y Frankie tuvieron la oportunidad de entrevistar a Jesús Genaro Camacho, que también llegó a Puerto Rico. Sorpresivamente. Sorpresivamente. ¿Estará pasando algo? ¿Qué hace el papá de Ana Castro aquí en Puerto Rico? Le preguntamos. Vamos a ver si es que estoy allí. ¿Queríamos su reacción sobre ese revés judicial de la apelativa? Un comentario sobre ningún asunto de la señora Castro. Que pasa un lindo día. Buenos días, Ana. Buenos días, doña Ivette. Queríamos una reacción tuya por el revés judicial que va en estos días por la demanda del Departamento de la FAM. Buenos días. ¿Tu papá está acá, Ana? Una reacción del revés judicial de la apelativa. Yulia. Las nenas están bien. ¿Cómo pasaron la Navidad? Espectacular. Gracias. ¿Hay fechas? Continúa, continúa. Continúa. ¿Comienza el juicio pronto? ¿Vimos al papá de Ana, el abuelo de las nenas, ahí, en calidad de qué? No sabríamos porque no son parte de este caso. ¿Hizo alguna petición para ver a las nietas? Eh, tenemos un abuelo de molde si no queremos. Adelanto. Don Carlos, ¿qué le trae por acá por Puerto Rico? Hacía tiempo que no lo veíamos por acá. ¿Lo han citado? ¿Usted está citado? ¿Viene porque está citado por fiscalía? ¿Ha estado al tanto del caso? ¿Cómo se están llevando a cabo los procesos? ¿Ha estado al tanto de las situaciones de Ana, los accidentes de tránsito y demás? ¿Lo han citado, don Carlos? ¿Sigamos con usted? Buenas tardes, buenas tardes. Oye, muy amable don Carlos y muy sorriente para las cámaras de los setos que eran las únicas que estaban allí. No había más nadie. Es la verdad. Preguntamos realmente qué hace don Carlos Cacho acá en Puerto Rico. Tú sabes que en estos días nosotros hemos estado comentando acá que ha habido unos movimientos en el caso. Lo ha comentado Silvia. Hablamos precisamente ayer con el fiscal general, con José Capó, sobre estos asuntos. O sea, que se está moviendo algo. Y don Carlos Cacho en Puerto Rico, pues nos crea un poco de curiosidad. Pedro, yo sé que se han puesto a decir por ahí que supuestamente la hermana mayor de Lorenzo, la hija mayor de Ana Cacho, pues no quiere continuar con el caso, que ella no tiene interés, que ella no quiere seguir con este proceso y que esto entonces pudiera debilitarlo o dejar los procesos ahí. Pues mire, si usted escuchó esto, no crea esta información. Estamos hablando de que esto es una jovencita, es una menor de edad. Realmente aquí quien toma las decisiones es el Estado. Esto no se trata de que si la niña quiere, el menor quiere o no quiere. Esto no es una decisión que toma ninguna de estas dos menores. Estas son decisiones que las toma el Estado. Así es que no se deje engañar por lo que escucha por ahí. Lo que siempre decimos, no escuche rumores, ni escuche de la gente que lo que hace es terriversar la información. Venga a la fuente que está aquí presente. Oye, que esa vista nadie sabía que esa vista se iba a llevar a cabo hoy. Me parece, me imagino que por eso fue que don Carlos Cacho llegó hasta allí, pero nosotros nos enteramos y allí estuvimos. Pero mira, para que todo el mundo sepa, las primeras imágenes de don Carlos Cacho hoy en el Tribunal de Menores, en Bayamón. Ahí están en pantalla. Si quieren copia, con mucho gusto, 10.99 por pedazo. ¿Será que lo habrán citado? ¿Será que lo habrán citado? ¿Quién sabe? Regresamos en breve, lo sé todo, por Guapa y Guapame.